Atención, amigos. Pronto va a haber un nuevo evento en Sonic Forces que va a traer un nuevo personaje. Se trata del evento Fiesta de la Purpurina y el corredor Cream Purpurina. O sea, Cream Unicorn. Y sus nuevos objetos, Explosión Arcoiris, deslumbra a sus rivales con esta ráfaga cegadora y mejorala para alcanzar varios carriles. Turbo Mágico. Avanza a gran velocidad. Este turbo no implinge daño, pero dejarás donde esté el arcoiris que sí lo hace. Chaunado. Un vórtice brutal que reanudiza a tu oponente y le roba velocidad. Durante este evento habrán cofres de celebración escondidos y tendrás que completar carreras para encontrarlo. La tecnología de la cámara de Tate suplicará a las carjetas recibidas de los cofres de celebración. Vayas a donde vayas, intenta dejar un rastro brillante de bondad a tu paso. Así, quien lo necesite podrá recogerlo. Este evento estaría disponible desde el 13 de agosto de 2021 hasta el 25 de agosto de 2021. Ten en cuenta que estas fechas pueden sufrir cambios. Así que nada más que decirles amigos, me despido, nos vemos y los veo en otro video con Cream Purpurina. Cream Unicornia. Chao.